El presidente Martín Vizcarra aseguró que el aeropuerto internacional de Chinchero va a generar mayor número de empleos y el índice de turismo en beneficio de todo el país. El jefe de Estado viajó hacia la región para inspeccionar el avance de los movimientos de tierras para la construcción del terminal aéreo en Chinchero, el cual ha calificado que será de primera categoría en el Perú. Previamente, el mandatario coordinó la entrega de ayuda al distrito de Guayopata, en la provincia de la Convención, que ha sido afectada por huaicos a causa de las intensas ayudas. ¡Gracias!